Las edades, esto es nada más y nada menos que el manifiesto de la UMPACU Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Oye hermano, pertenecemos a UMPACU Te doy la breve información de que es Pacífico, democrático, el verdadero soy yo Únete a nosotros para seguir llevando aquella labor que en Cuba se está ejerciendo Unámonos, multipliquémonos, vamos a liberarnos de este gran infierno Luchamos por una Cuba libre verdadera Luchamos por aquel que no tiene internet Luchamos por la televisión satelital Luchamos por un cambio que es posible Luchamos por la libertad de prensa Luchamos por elecciones presidencias Luchamos economía sin barrera Y para nuestro país levanta Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será? ¿Qué será de mis sobrinos? ¿Y qué será? ¿Y qué sería de nuestra generación? ¿Qué será? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Y qué será de mis sobrinos? ¿Y qué sería de nuestra generación? Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Ustedes tienen el poder, me voy a manifestar Para contrarrestar lo que usted me logró quitar Eso es mi libertad Y dime qué puedes hacer, me vas a disparar Así como yo los hay de frente a la verdad Haciéndose notar Con amor y voluntad Y-i-i El artículo de vestirle es tan caro Esto se debe al monopolio estatal de las tiendas Le echan la culpa al bloqueo y el autobloqueo Dime, dime, dime ¿Dónde tú lo dejas? La economía del país es un desastre Ya ni siquiera se produce el azúcar necesario Y qué decir de la alimentación Con los precios elevados, eso sí que es un descaro Me lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Es posible que estés de acuerdo con todo o mucho de lo que aquí se dice Tal vez Y te pregunta, ¿qué puedes hacer? Pues comienza pensando o diciendo así Yo no chivaneo miseria eso debe de acabar nos lo robaron todo nos dejaron sin nada estamos en la miseria eso debe de acabar hoy hermano pertenecemos al UNPACU te doy la breve información de que es masífico democrático el verdadero soy yo únete a nosotros para seguir llevando aquella labor que en cuba se esté ejerciendo unámonos multipliquémonos vamos a liberarnos de este gran infierno luchamos por una cuba libre verdadera luchamos por aquel que no tiene internet luchamos por la televisión satelital luchamos por un cambio que es posible luchamos por la libertad de prensa luchamos por elecciones presidencias economía sin barrera y para nuestro país levanta nos lo robaron todo nos dejaron sin nada estamos en la miseria eso debe de acabar nos lo robaron todo nos dejaron sin nada estamos en la miseria eso debe de acabar que será de nuestros hijos que será de mi sobrino que será y que sería de nuestra generación que será